A cambio un poquito, Fer, si te imaginaste que iba a pasar esto con esta revolución de este tema que es música de la boca, ¿no? La verdad, hoy, todo fue soñado y en el mejor sueño, creo que hubiera continuado lo que pasó, estar acá rodeado de más de 80.000 campeones del mundo, festejando el campeonato, y con muchas ganas de cantar, hace un ratito les escuchaba y se me caía la lágrima de sentir la energía de la hecha argentina, que bueno, por eso salió la mejor del mundo. Así es, y él dice que se le ponen los ojos llenos de lágrimas de tanta gente ante este tema, y creo que con el autor de la letra acá, con el bombo más clásico del hincha argentino, ahora es momento de nuevamente meterle un muchacho, por favor, para que lo cantemos todos, para la alegría de Fernando, para que sigamos cantando este himno que nos acompañó durante toda la Copa del Mundo, así que, ¿están preparados? Otra vez, no nos vamos a cansar nunca de cantar. Le metemos un muchacho, por favor, dale. Vamos a contarle dónde somos los argentinos, a ver si nos animamos. En Argentina nací, tierra de hoy y de, de los pies de Marina, que jamás olvidaré.